No entendí, repítelo. Un oso hambriento no puede bailar. ¿Y quién te dijo eso, Hurrem? Zumbula. Zumbul Aga. Que no te oiga llamarlo Zumbula. Un oso hambriento no puede bailar, sultana. Te burlas de mí, no soy una sultana. No es verdad, dentro de mi corazón tú eres la sultana. ¿Ya me has coronado sultana? Aún no. Es temprano para eso. Prueba. Que tus pensamientos no te alejen. Qué bella eres. Eres tan hermosa. El aroma de tu cabello me quita el sueño. Estoy enamorado de esos ojos. Enamorado. Mi corazón ya no es mío. Es muy dulce. ¿Qué es? Gazal. Poesía, Gazal. ¿Sabes para quién fue escrita? No lo sé. No lo sabes. La verdad que importa. Quédate. No me dejes. Por favor, no te vayas. Solo un poco más. No puedo. Los asuntos de estado no pueden esperar. Sí, pueden. Quédate conmigo. ¿Acaso no eres el sultán? Y tú una niña. Mustafa también intenta detenerme cuando voy a trabajar. Tú estás muy mimada. Volverá la tarde. Pero es una espera muy larga. La espera endulza el amor. No, no. ¿Estás herido, niño? No soy un niño. Yo soy Mustafa. Soy el hijo del sultán y voy a verlo. Es imposible. No puedes ir solo. No pude decirle nada a la madre sultana. No puedo contarle mi problema. ¿Cómo hace eso? Elevó el estado de esa mujer de la concubina rusa. Su nombre es Hurrem. La detesto. ¿Tu nombre es Hurrem? Sí, Hurrem. Tu padre, el sultán, me dio ese nombre. ¿Mi padre? ¿Lo conoces? Lo conozco bien. Ven, vamos. ¡Mustafa, ven aquí! ¿Qué haces? Deja a esta mujer. ¿Qué quieres de él? Casi se cae. ¿Lo ayudé? ¿De dónde lo sacaste? Este anillo es mío. ¡Dámelo, ladrona! Es un regalo del sultán. No te lo daré. ¡Entrégamelo! Su majestad, suéltela. ¡Devuélvemelo! Por favor, su majestad. ¡Atrúna! ¡Por favor! ¡Me lo robó todo! ¡Suficiente! ¡Me lo robó! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¿Qué sucede? Llama al doctor. ¡Llamen al doctor! ¡Ayúdenme a levantarlo! ¡Hurrem! ¡Hurrem! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¿Qué sucedió? El palacio es un caos. ¿Qué hiciste? ¿Nada? ¿Qué piensas de esto? Es un regalo del sultán Suleyman. Y no puedo rechazarlo. Esmeralda. Es el anillo que el sultán estaba haciendo. Diamantes y esmeraldas. ¡Es fascinante! ¡Déjame probármelo! Claro que no. Ni lo pienses. Mira, están entregando jugo. Bajemos. De acuerdo. ¿Hurrem? Toma, es para ti. Bebe el jugo. Es sabroso. Es en honor al hijo del gran sultán. ¿Mustafa, verdad? No, Hurrem. No es por Mustafa. Najet Uran está embarazada. ¿Hurrem? 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 Espero que muera. Hurrem, no digas eso. No te metas en esto. Es cruel. Bebe esto. Te ves furiosa. ¿No es cierto? Bébelo. Veo las llamas de tu ira. ¡Oh! ¡Oh, demente! Te mataré con mis propias manos. Hurrem, ¿qué hiciste? ¡Vendrán a castigarte! El castigo debe ser para ti. ¡Hurrem, cálmate! ¡Firial vendrá a castigarte! ¡Hurrem, cálmate! ¡Cálmate! Dime, Firial, ¿qué sucedió? ¿Estas son sus lecciones? ¿Les enseñaste a luchar y a actuar sin educación? Me sorprendió lo que sucedió y no podía tranquilizarlas. Y Zumbul no aparece por aquí. Nadie les presta atención. Es tu responsabilidad. Tú tienes la culpa. ¡Todas a sus habitaciones! Muchachas, rápido, están regalando oro. Hurrem, eres la mejor concubina. Eso es impropio. No es bueno para ti si se enteran. Lo mejor que puedes hacer es callarte. Hurrem, ¿por qué te arreglas? El sultán me espera. No tiene tiempo para ti. Especialmente el día de hoy. ¡Cállase! ¡Calla! ¿A dónde van? No pueden entrar sin un permiso. ¡Regresen! El sultán me aguarda. Cuando te digo que regresas, significa que regresas. Y cuando te diga que vengas, vendrás. Solo escucha y obedece. Ahora regresa. Tú no decides. El sultán Suleiman me aguarda. Hurrem, regresemos. Siempre debes obedecer al oficial a cargo del pabellón. No, no lo haré. Dama Firial, saque a esta lunática de aquí ahora. Hurrem, ven. El sultán está con su familia. Ahora largo, váyanse. Escucha. Presta atención a lo que sucedió. Eres la favorita. Compórtate como tal. Intentarán hacer que te pelees con ellos. Están aguardando que cometas un error. Mantente alejada. Además, este comportamiento imprudente no te ayuda. ¿Por qué buscas peleas con todos? ¿Cómo puedes pelear con Ibrahim? Él no es como el resto. No lo tengas como enemigo. Es mejor que seas su amiga. No te enfrentes a la sultana. La madre del hijo es la ganadora de la batalla. Es la regla. No luches contra un sistema de un siglo de antigüedad. Debo ser estúpida y débil. Sí. ¿Te mataría adoptar ese papel? Podría hacerlo. Escúchame. Ve a tu habitación y no respondas a ningún comentario. ¿Escuchaste? Mañana será mucho mejor. Vete. No revelaré mis penas a nadie. No las compartiré con nadie. Ocultaré mi problema en un pozo profundo. O lo arrojaré al mar. Para que lo lleven sus olas. Responderé con una sonrisa al dolor. Solo derramaré lágrimas por mi familia. Yo, Alexandra Rosa. Me convertiré en una dama y me enfrentaré a mi destino. Yo, Sultana Jurem. Buen día, muchachas. ¿El gato comió sus lenguas? Jurem. Ven. No estés triste. Come y no les prestes atención. Me vendieron barato. Por unas monedas. Alexandra, ¿quién es el maestro de esta concubina que le enseñe respeto y buenos modales? Música 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 ¡Gracias! 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 Amor. ¿Acaso quieres ser una erudita? Ya hemos terminado. Debo aprender más. Para tener cosas que decirle al sultán. Cosas que le gusten. Es el único que escucha lo que digo. Todas me odian. Claro que sí. Porque tu relación con ellas es mala. Siempre peleas. No es correcto, Hurrem. Si la madre del sultán se entera, te expulsará. Te enviará con un anciano afuera del palacio. Necesito tu ayuda. Quizás no pueda ayudarte. Zumbul. Él puede ayudarte. Él sabe los secretos del harén. Debes ganártelo con regalos y sobornos. ¿Sobornos? Sí, sobornos. Ah. Sobornos. Esa es una mujer que está. Creo que sí. Tenemos un hombre que está en un hombre. Sí. 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 ¿Qué? Sí. 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 ¿Zumbul? No, ¿por qué? ¿Puedo ayudarla? ¿Lo llamaría, por favor? De acuerdo. Zumbul, necesito tu ayuda. ¿Por qué? ¿Qué sucede, Hurrem? Está ese hombre detrás suyo. ¿Qué sucede? Quiero que permanezcas de mi lado y prometo bañarte con oro. ¿Cómo piensas hacerlo? Escúchame con mucha atención. Te daré lo que el sultán me dé. Suficiente distracción. ¿Qué quieres con esto, Hurrem? ¿Qué te está molestando? Nada me aqueja. Estoy bien. No estoy diciendo que te duela algo. Hablo de tu propósito, lo que está pasando en tu cabeza. Quiero que el sultán sea solo mío. Y quiero que me nombre sultana. Una vez que seas sultana, te nombraré príncipe. Imposible. No puede hacerse. Es difícil. No lo es. Es posible, Zambula. Que Allah me otorgue paciencia. Ni siquiera puedes pronunciar mi nombre. ¿Cómo quieres convertirte en sultana? Es Zumbul-Aj. 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 ¿Es así? Aquí tienes tu propina. Vaya, 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 vaya. ¿Cuándo aprendiste a dar propinas? Pero las propinas no son suficientes. No van a solucionar problemas. Si quieres mi ayuda, tengo una condición. ¿Y cuál es? Nunca me desobedezcas. Debes obedecer todas mis órdenes. ¿Lo entiendes? Sí. Y lo más importante, debes convertirte al islam. De lo contrario, nunca llegarás a ser sultana. Zumbul-Aj. ¡Deja de molestar! ¡No te estás mirada! ¡Basta! ¡Maldición! ¿Dónde está? ¿Quién lo tomó? ¿Dónde está el anillo? ¡Oye! ¿Por qué nos gritas? ¡Ladronas! ¿Quién lo tomó? ¡Tú lo robaste! ¡No me acuses! ¡No hice nada! ¡No me toques! ¡Devuélvele! ¡Aléjate! ¡Basta! ¡De pie! ¿Qué es este berrinche? ¿Por qué gritan? ¡Estas ladronas me robaron! ¡No es verdad! ¡No hemos hecho nada! ¡Está demente! ¡Quiero que todas salgan! ¡Ahora! ¡Rápido! ¡No van a ningún lado! ¡Quiero el anillo! ¡Búsquenlo! ¡Nadie sale hasta que no encuentren el anillo! ¡Rápido! ¡Quiero que todas vengan! ¡Apresúrense, muchachas! ¡No me hagan perder el tiempo! ¡Bajen aquí! ¡Muévanse! ¡Vengan aquí ya! ¡Más rápido! ¡Shh! ¡Hagan silencio y escuchen! Hoy en los baños desapareció un anillo valioso. Si alguna de ustedes lo halló, que hable de inmediato y me lo dé. ¿A quién pertenece? A tu compañera, Hurren. Fue un regalo del sultán, Suleiman. Este incidente intoxicará la vida del harén. A menos que se atrape a la ladrona. Moveremos cielo y tierra para que se haga justicia. ¿Entendido? Comiencen a revisar el lugar. Y dos de ustedes registren a las muchachas. ¡Comiencen la búsqueda! ¡Gracias! 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 De ningún modo, el castigo será severo. Y estarán en problemas. Hurren. Sé bien quién lo hizo. Solo puede ser ella. ¿Lo sabes? Maidebran. Maidebran. En fila. Revisen todo. ¡Gracias! 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 ¿Quién duerme aquí? ¿Qué hacía este anillo en tu colchón? Juro que yo no lo robé. No tengo nada que ver. No tuve nada que ver. ¡Esto no es correcto! ¡Suéltanme! ¡Soy inocente! ¡No lo oíste! ¡No soy una ladrona! ¡No soy una ladrona! ¡Déjeme ir! Recuperamos su anillo. Úsalo todo el tiempo y cuídalo. Ella es inocente. Maidebran lo robó. Y la acusaron a ella. ¡Shh! Silencio. Pueden oírte. El Sultán Suleiman me aguarda. Vamos, muchachas. Sultán Suleiman, el Magnífico. Abran paso. ¡En línea! ¡En línea! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos, muchachas. Sigan caminando. Si has venido a preguntar, el anillo sigue perdido, desaparecido. El sultán me preguntará por el anillo esta noche. ¿Qué le digo? ¿Que ha desaparecido? ¿Qué le digo? Urre, eres el regalo más hermoso. Suleiman, ¿me concedería un deseo? Dímelo que quieras y lo concederé. El islam es su religión y quiero ser como ustedes. Quiero ver el mundo a través de sus ojos, percibir la vida como usted lo hace. Quiero que la religión nos acerque tanto como el amor. ¿Te quieres convertir al islam? Así es. ¿Lo aprecias sinceramente? Con todo mi corazón. ¿Está permitido? El islam no rechaza a nadie que lo busque, Hurrem. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias! Ahora debes proclamar el testimonio de fe. Repite después de mí las palabras que diré. No hay otro Dios que Alá. Testifico que no hay otro Dios que Alá. Y testifico que Mahoma es su sirviente y mensajero. ¿Esto qué dijiste? Significa que crees que no existe otro Dios que merezca alabanza más que Alá. Y que proclamarás al profeta Mahoma como el mensajero de Dios y el sello de todos los profetas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.